¿Qué es el disco de Marcelo Predacino? Que hemos logrado un estilo que buscábamos, que vemos consolidados acá, una estética musical que creemos es distinta, que no se parece a nada y eso nos tiene muy contentos, eso vamos a estar mostrando entonces jueves y viernes este disco y por supuesto tema de los anteriores también. Este es un disco, o sea, justamente como decía Agustín recién, al ser muy propio lo demuestra por la cantidad de canciones que son de nuestra autoría. Gonchi, Dai, yo con muchas ideas de Fran también, fueron surgiendo las melodías, fueron surgiendo las letras de todos estos temas. De hecho, abrimos el disco con Alsoniarte, que es un tema compuesto por todos, donde hay mucha influencia de cada uno, de sus ramas, de las vivencias que uno tuvo a lo largo de su infancia con diferentes influencias. Entonces, realmente consideramos que a través de nuestras canciones es donde podemos expresar en su mayor, digamos, expresión vale la redundancia, el estilo que queremos marcar este nuevo concepto. No debes que adoleerte el corazón, yo sé, pero no tengo forma de evitártelo. No encuentro las palabras para hacerte ver, que si no hubo promesa nada se rompió. Disculpame a que duele al corazón, yo sé, quisiera no tener que verme así sufrir, sentir que estás gritando lleno de dolor, y mucho menos que lo hagas dentro de mí. Disculpame a que duele al corazón, yo sé, pero pasará, y volverá tu valor, la vida de duele, mi amor, a quien quiso de verdad, ella ya se fue, de nada sirve llorar, ya nada verás regresar, tal como partió, yo sé. Los del Portosuelos Los del Portosuelos tienen un comienzo y una raíz folclórica importante. Nos nutrimos mucho de folclore todavía hasta el día de hoy. Y también, por ahí, cuestiones de composición o de interpretación de canciones que no son del todo folclóricas de un punto de vista tradicional. Ahora, ¿qué es lo que nosotros decimos, lo que sostenemos? Que el folclore es la música del pueblo y evoluciona con el pueblo, es decir, el folclore que todos amamos de los 60, de los 70, de los grandes autores y compositores y poetas de Salta y del país, también fue evolución de otra música. Esto que no nos quepa la menor duda, entonces creemos que si las influencias de cualquier música van nutriendo a la música del pueblo, y a medida que el pueblo se va desarrollando y va cambiando su música también. Lo grabamos a mitad del año pasado, en el 2014, junio, nos fuimos dos semanas allá a Buenos Aires, intensivas, con muchas historias ahí, componiendo en el auto, componiendo en el balcón de un amigo, un día antes de entrar a grabar. Tienen muchas historias, tienen muchas experiencias este disco, así que realmente refleja mucho lo que se vivió en este último tiempo de los del Portosuelos. Son corazones los que te encienden, pero que un día se apagan, hoy es invierno, pasan las horas, en un huracán que ya me atravesan las horas, la soledad que vive en mí, es la canción que escribo aquí. Baila, 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 que la vida es una, sintiendo el calor mi corazón, se cura. Baila, 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 que la vida es una, sintiendo el calor mi corazón, se cura, se cura. El hecho de trabajar con Marcelo Predacino, nosotros lo que más nos gustó de él era que era un coproductor nuestro, se trabajó en conjunto, eso hizo que él ponga su granito, o más que su granito, su gran idea en este concepto nuevo. Y bueno, nosotros desde nuestro punto de vista, siguiendo con los arreglos vocales y con toda la producción musical que fue conjunta, hizo que haya una combinación de ambos y que al disco no suene totalmente Marcelo Predacino, ni que sigamos nosotros con esa misma línea que veníamos teniendo. Entonces esa combinación entre él y el aporte que pudimos dar nosotros, logramos este nuevo concepto que creemos que por fin el grupo se consolida con esta idea nueva.